Ya estamos en la recta final de Tarte Café, por supuesto, súper bien acompañados con Restaurante Velaria que los representa Jesús. ¿Cómo estás, gerente? Y Mayra. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Daniela, gracias. Un gusto. Desde el año pasado que no los veíamos, oigan. Aguas con el micro. Sí, eso me da. Ahora vinimos nosotros a verlos, ¿verdad? Sí, pues aquí tienen su casa y más cuando traen tanta información y eventos, que es lo que distingue siempre a Velaria, cuéntanos porque vemos que traen mucha agenda. Así es, mira, para este 31 de enero tenemos un tributo a los Beatles, que va a consistir en una cena tipo buffet. Ah, muy bien. Y bueno, vamos a tener todo lo que es una serie de música, una banda en vivo, que va a estar amenizando en la noche. Y bueno, pues es una de las primeras noches que hacemos en Velaria, ¿verdad? 31 de enero, homenaje a los Beatles. Así es. Perfecto. Ah, güey, está padre. A nosotros que nos gusta la música de los Beatles para estar ahí. Sí, de tus tiempos. I wanna hold your hand. Sí, no, Cartes, por favor. ¿Qué sigue? ¿Qué más viene? Pues sí, también los invitamos. El jueves 29 vamos a tener una pasarela ahí en Velaria. Ya saben que tenemos muchos espacios y ahí vamos a tener la presentación de la revista Golfa. Esta revista viene desde Europa, entonces ahorita está aquí en Guadalajara, está en México, viene a Guanajuato y ya la tenemos aquí en Celaya. Ellos tienen una página de internet, también están en redes sociales y ahora ya este es su segundo número, lo van a presentar. Y pues los invitamos para que vayan porque la verdad va a estar muy padre, va a haber una diseñadora que es de aquí, su nombre es Gretel Vera, pero también nos va a acompañar Carlos Herrera. Él es el ganador de El Fashion Week del 2013, es de Guanajuato, ojalá nos puedan acompañar. Y sirve que les mando un saludo al director de la revista que es Miguel Toral, de la revista Golfa. Oye, ¿y esto será gratuito? O sea, ¿solamente yendo a Velaria? Así es, ustedes pueden pasar y ya nada más ahí consumen lo que ustedes gusten, pero ustedes pueden disfrutar del espectáculo que vamos a tener y pues de esta revista nueva, ¿no? Que la verdad promete mucho porque es cultural pero también tiene temas diversos, entonces la verdad es para chavos y para gente grande porque son temáticas muy interesantes. De hecho la primera estuvo hablando de cine, un poco de moda, entonces nos invitamos para que vayan y la conozcan. Sigamos que Velaria en los mejores eventos. ¿Qué más sigue Jesús? Cuéntanos. Bueno, también tenemos también lo que es el Super Bowl, que es el primero de febrero. El primero de febrero. A partir de las 5 de la tarde los esperamos en el restaurante, vamos a tener una promoción muy buena, en la compra de una parrillada. Ya sabes que lleva zorracheras, puntas de pollo, chorizo, pastillas, nopalitos, cebolla. Imagínate compartirlo ahí con los amigos viendo el Super Bowl, bueno, en el ambiente de Velaria. Oye, la cerveza al 2x1. Cerveza al 2x1. ¡Maravilloso! Oye, hay que apartar el lugar de una vez. Sí, bueno, tenemos también lo que es la pantalla gigante ahí en La Palapa. Sí. Bueno, las áreas que tenemos con pantallas en todo el restaurante. Y bueno, también tenemos lo que es la fea del tamal en los desayunos. Ay, se hemos estado invitando. Yo ya tengo ahí el antojo de ir. Claro, ahí te esperamos. Son 5 diferentes tipos de tamales los que vamos a tener, además de lo que es el desayuno buffet. La fruta, los atoles, 5 diferentes tipos de atoles. Los chilaquiles, la barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, también tenemos... Esto será del... Del 31 de enero al 2 de febrero. Todos los días de 8.30 a 1 de la tarde. Y junto a mi buffet de desayuno voy a encontrar la variedad de tamales y atoles para surtirme. Así es. ¡Ay, qué rico! Aprovechando también ya tenemos, a partir de hoy, tenemos lo que es la comida buffet con un costo de 139 pesos. Y tenemos una promoción de 3 cervezas por 55 pesos comprando el buffet. Muy baratísimo. Así es, y bueno, hoy comenzamos. ¿Qué días viene siendo? Es jueves, viernes y sábados. Jueves, viernes y sábados. En comida, horario de comida, a partir de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde. Que podemos deleitar todo lo que hace el área como el mole de olla y todo eso. Tenemos antojitos mexicanos, caldo de camarón, chiles rellenos, mole, mole verde, mole rojo, mole con pollo. Sí, bueno, ya sabes la variedad. Si le sigues, yo ya estoy aquí, ya estoy babeando. Sí, de aquí nos vamos a del área, Toni, por Dios. Me fue un babero. Sí, aparte, para reiterarles, el desayuno ya lo tenemos en 89 pesos de lunes a viernes, pero ahora ya también va a estar los sábados, entonces esperamos a la gente para que vaya, porque la verdad ha tenido mucho éxito y la gente nos pide que también los sábados, pues ya, porque nos lo pidieron en nuestras redes sociales, también los sábados vamos a tener el desayuno en 89 pesos. Es una delicia, además, déjenme decirles que, bueno, la atención siempre es maravillosa, no tenemos, bueno, no tenemos ni qué pedirlo, ya cuando volteamos ya tenemos ahí el otro platillo, el otro panecito, el otro cafecito, eso es increíble para alguien que va a del área. Y está fantástico, pasarela el 29, Super Bowl el primero, Fer el Tamal desde el 31, los Beatles también el 30, el 31, bueno, y para los románticos, para aquellos que están ya preparándose para el 14 de febrero, ¿qué hay? Mira, te voy a anticipar algo, hoy a partir de hoy, todos los jueves tenemos los jueves de damas, y todo lo que es la barra libre, a partir de las 9 de la noche, y la coctelería para las damas, solamente tienen que consumir un platillo de nuestras especialidades, que son las creaciones velarias, y pueden estar desde las 9 hasta la 1 de la mañana, tomando lo que quieran. Yo no bebo, yo no bebo, pero sí puedo ir a deleitar. Sí, es que como dice el cliente que en Velaria y la reina somos las mujeres. En Velaria las damas son nuestras reinas. Claro. Y bueno, también tenemos el grupo Luciernan. La Luciernan Acústica, también por ahí, para que vayan, empieza desde las 9 de la noche hasta la 1, ahí para que vayan a cantar. Y el secretito, el karaoke, por Dios, la verdad es que aquí Alice Renold, nuestra productora, nos hizo, nos obligó a cantar en nuestra cena de Navidad. Bueno, no soltaba el karaoke. Pues de hecho, no soltaba el micrófono. Porque aparte no hay de que, ay, no veo, no me la sé, o sea, la pantalla está enorme. Y hasta las otras mesas les pedían a la princesa Yale y Alice que les llevaran ahí cantando toda la cosa. Fantástico. Saludo a Mario Gómez también. ¿Qué grupos tienes? ¿Me dices, Luciernaga o...? Así es, la Luciernaga Acústica la tenemos todos los jueves a partir de las 9 de la noche para que vayan. Y pues ahora que van a estar las chicas, ¿verdad?, para que canten ahí con el vampiro, que también le mandamos un saludo, ¿verdad? Ah, muy bien. Hoy día hay que traer a la Luciernaga aquí a Terres de Carta de los Viernes Musicales para que se den una probadita. Claro, para que sepan lo que van a ver. Para que la gente vea y diga, yo quiero a Belaria verlos los jueves. Sí, el día que gusten. Y pues bien, también los invitamos ya para el próximo mes, ya estamos en el mes del amor, ¿verdad?, y no nada más del amor, sino que también de la amistad. De la amistad. Vamos a tener varios paquetes. Eso me gusta, porque yo, por ejemplo, que soy soltera, soy muy amiguera y puedo ir con mis amigos. ¿Tienen algún paquete? Sí, tenemos un paquete que se llama Paquetes Amigos. En ese estamos incluyendo tres kilos de alitas, un kilo de popagajo y doce cervezas. A ver, a ver, tres kilos de alitas. Un kilo de popagajo y doce cervezas para que se queden ahí todo el rato, ¿no? Y convivir, disfrutar y también pues dejar la mitad. ¿Y son para seis amigos? Para seis amigos, pues se llama Paquetes Amigos. Ah, mira, me gusta ese paquete, ¿cuántos somos? Ya se armó, ya se armó. De hecho, ya está, hacemos como para dos paquetes. Sí, también tenemos por ahí las cenas románticas, ¿verdad? Sí, bueno, para toda la gente que festeja esta fecha, muy importante para todos, pues tenemos las cenas románticas, ¿verdad? Que las hacemos en las terrazas del restaurante, les acondicionamos su mesa, ya sabes, su centro de mesa con sus velitas, sus pétalos de rosa. Y bueno, tenemos un paquete, lo que es una cena a dos tiempos más el postre y una botella de vino espumoso. Es lo que estamos ofreciendo. Si con una cena así de rica, con un vino espumoso, no seduces al amor de tu vida, bueno, o sea, teniendo el espacio de Velaria. A lo mejor lo puedes conocer ahí también. Sí, también, es el espacio de Velaria, es el espacio perfecto para los enamorados. A mí me encantaría, Mayra, que invitaras a nuestro público bonito así como se debe. O sea, a lo mejor tienen muchísimos eventos, pero no hay como ir, ver Velaria, ver las instalaciones que son así de, señora, se transportan, no existe el mundo. Y bueno, ya saber como todos los eventos y anotarse para todos porque son excelentes precios, es calidad, es atención y además es garantía. Claro, y mira, tenemos una promoción muy padre para todo lo que es la gente que ya está casada, que cumple años de matrimonio y les hacemos un descuento. Dependiendo del número de años les vamos a hacer un descuento. Si cumple cinco años te hago el 5%, el 10, el 20, hasta el 60% de descuento. Válgame, madre de Jesucristo. Entonces imagínate, vamos a llevar a alguien que celebre sus bodas de oro y se va a pasar a todo. Al 50% de descuento. Realmente es lo que queremos dar, que vayan muchas parejas de ese tipo. Sí, que vean que el amor también puede durar años y años. Así es. Y no se acaba. Así como tampoco se acaba el buen ambiente y el buen sabor de Velaria, ¿dónde pueden consultar toda la gente? Las promociones, redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Así es, pueden consultarla en nuestra fanpage, en la diagonal Velaria. Y pues también tenemos una promoción para las personas que le den like a nuestra página. El número 5.000 les vamos a dar cinco días de desayuno para dos personas. Entonces para que estén pendientes. A ver, ¿cómo es la página? Espérame, ¿dónde está mi tele? Vamos en el 2.600. 2.600. Está muy buen tiempo. Le puedo dar una manita con mil likes y ya, ¿no? Entonces para que ustedes se pongan buzos y les dican a sus amigos que denle like y estén al pendiente ya cuando estén 4.999, luego estén al pendiente. Está súper divertido. Pues ahí subimos toda nuestra promoción para que la consulten y también en el restaurante estamos a sus órdenes, de lunes a domingo, ahí les atendemos. Excelente. ¿El teléfono de Velaria? El teléfono es 2160-142, 2160-142. Ahí pueden ir reservando, yo quiero ir al Super Bowl, yo por lo pronto ya me estoy apuntando para ir a la Feria del Tamal y para el Super Bowl. Y ya saben, bueno, Velaria no tiene sucursales, seguimos siendo únicos en Celaya y bueno, Velaria va a ser el spa de los restaurantes, ¿verdad? Así como lo vimos la vez pasada. Claro, es que es completamente...